Buenos días chicas, uy que pelos, bueno es lunes, es 30 de octubre, son las 9 y cuarto y tengo que deciros que me he cogido un poquito de la garganta, porque ya sabes, ahora es el tiempo de dormir a veces con el culito al aire y claro como me entra calor muchas veces pues me destapo y ya me quedo dormida y cuando me despierto me entra frío, entonces pues me he cogido un poquito de la garganta, así que nada, me voy a abrigar bien y voy a desayunar porque ya sabéis, este de aquí tiene hambre, wow madre mía como se nota hoy, está hoy como muy picuda, mirad que picudilla. Bueno chicas, ya he desayunado y voy a tomarme un paracetamol, vaya, creo que se me nota hasta en los ojos un poco, tengo así como la garganta ya con un poco de moquitos, me duele un poco la cabeza, incluso me noto así como un poquillo caliente y para no ir a peor me voy a tomar un paracetamol de un gramo que le pregunté a la doctora si podía, porque ha habido alguna vez que me ha dolido muchísimo la cabeza pero no me atreví a tomarme nada porque no sabía si podía tomar paracetamol y me dijo que puedo tomar un paracetamol cada 8 horas sin ningún problema y siempre cuando sea necesario y yo me voy a tomar un paracetamol ahora es que siento hasta calor en los ojos así que espero que no me dé fiebre porque yo cuando siento calor en los ojos es fiebre y la frente la tengo un poquito caliente así que nada para que esto no vaya más voy a tomarme el paracetamol a ver si me ayuda y me voy a abrigar un poco más porque llevo como un pequeño camisón que tengo que es gordito pero llevo las piernas al aire entonces pues no quiero que me dé tampoco más frío así que me voy a abrigar más y a ver cómo va transcurriendo la mañana espero que no me de fiebre por favor bueno chicas pues antes de bajarme a hacer la comida porque ya son las 1 y 20 y hoy voy a hacer lentejas me voy a quitar los swatches de hoy que son de la paletita marine layer de las perfil fitter y bueno pues me lo voy a quitar antes de bajarme a comer porque si no siempre con el roce me lo quito con la ropa y se me mancha la ropa obviamente y por cierto ya me encuentro mejor que me levantado así como un poco constipado no sé me he tomado el paracetamol y me siento ya un poco mejor así que guay y bueno os voy a enseñar hoy la panzi que mirad cómo va jopetas es increíble estoy como picuda hoy me la siento como picuda así que por cierto ya publicado el blog donde se me escapaba alguna lagrimilla donde mis pensamientos me juegan una mala pasada y me habéis dejado muchos comentarios de ánimo y tal y yo intento de verdad por todos los medios ser positiva y ahora ya es verdad que desde que fui a urgencias no he intentado no tener más esas pensamientos así porque es verdad que hay que disfrutar al máximo pero oye de vez en cuando es verdad que los miedos apoderan un poco de uno y como que no encuentra salida hasta que no ve la realidad que es pues pasa esto y esa realidad en mi caso era ir a urgencias y ver que todo iba bien la verdad que estoy mucho más tranquila y vuestros comentarios son amor bueno chicas estoy haciendo lentejas con arroz y os voy a dejar la recetita que yo tengo de pues eso de las lentejas con arroz en la thermomix porque sé que os gusta y si alguna vez se me ha olvidado siempre me lo comentáis así que sé que os interesa el tema de las recetas así que os voy a dejar la recetilla por aquí para que si os llama la atención o largáis captura la garganta todavía la tengo ahí un poco cogida pero que sepáis que me siento mucho mejor y ya deciros también que tengo muchísima hambre y estoy comiendo algunas almendras de mi campo que una mañana que fuimos allá a Ronda pues me entretení y estuve pelando un montón y nada siempre que me entra así como mucha hambre pues como alguna que sé que es más sano que pincar otras cosas bueno y este es el aspecto lentejas con choricito y arroz y esta es la receta bueno chicas sois muchas las que me habéis escrito diciéndome que también estáis embarazadas que os gustaría un preguntas y respuestas que hiciera el vídeo del resumen del primer trimestre y demás y bueno pues yo me siento un poco así también como vosotras estoy como sedienta de información que pasa cada día que pasa cada semana me encantaría tener un agujerito para ver cómo crece día a día y qué es lo que cambia además pero bueno comentaros que voy por la casa y voy mirándome por los espejos por los cristales de la ventana la curvita porque bueno me voy a poner aquí no sé es como bueno a lo mejor es que he comido un poco más y por eso se me está poniendo más gordita pero no Luya es que estás embarazada o sea esto es de que está ahí dentro un bebé y la verdad es que hoy me veo la pancita súper picuda por aquí debajo así como muy picuda y eso es de embarazo señoras por cierto estoy hiper contenta con las mallas estas de H&M me costaron 9 euros y estoy súper cómoda todo el día con ellas y creo que voy a tener que ir en breve a comprarme más porque me compré esta que es malla malla y unos pantaloncitos también de malla pero un poco más grosecita y es que me lo pongo muchísimo tengo las mallas del yoga también que son del decathlon y son así como vueltas ¿no? ¡Hola madre mía! mirad mirad que pancita ¡ay Dios mío! pues eso son como de ah por cierto el ombligo mi ombligo o sea a mí el dedo entero no me cabía y ya me cabé que yo sé que el ombligo se me terminará saliendo el ombligo terminará saliéndose pero es que nada de tiempo yo he notado un cambio en el ombligo o sea increíble así que nada y sobre todo por las noches noto ya al atardecer noto como se me pone la barriga súper hinchada y hay veces que noto así como tiranteces por aquí como si se estuviera estirando hacia afuera bueno como no que seguro se está estirando hacia afuera y noto tirantez por aquí así que nada esta es la panci de 14 semanas y 5 días chicas ha salido una súper olla mirad de verdad me voy a cambiar el moño porque las puntitas se me salen por ahí parezco tonta por lo que os iba a decir ha salido una súper olla de lentejas mirad que buena pinta mirad que pintaza mirad que las lentejas con arroz me encantan habéis visto que la olla está llena bueno pues cuando terminemos de comer os voy a enseñar por donde está porque yo os prometo de verdad que yo me como un platito y mi medida del plato es no pasarme de esta línea de aquí o sea lo que cabe en el plato hasta llegar a esta línea de aquí pues hasta ahí como y la verdad es que me quedo súper bien no me quedo con hambre y a veces incluso me resulta un poco ya bastante y eso es lo que como pero el fin me cantero se pone como loco ahí se echa una y otra vez y se vuelve loco así que luego vamos a ver cuánto ha comido el fin me cantero como se coma la olla entera es para matarlo es la hora de la siesta perruna y debería ser la hora de la siesta humanoide pero me tengo que levantar porque tengo que recoger la cocina y hoy tengo yoga pero tengo un sueño señoras hoy tengo muchísimo sueño y además es que como estoy así un poco regularilla el cuervo tengo hasta ojeras y todo hoy estoy hoy fatal señoras espero que me lo podáis perdonar porque vaya blog hoy más aburrido ¿no? por cierto porque no me dejáis en este vídeo todas aquellas preguntas que tengáis sobre no sé sobre el embarazo y demás aunque yo no soy ninguna experta porque yo soy más bien una una primeriza con más dudas que nadie pero bueno por lo menos puedo resolveros las primeras dudas que tengáis con respecto a los primeros tres meses que eso es ya oye ahí soy ya una experta porque ya los he pasado y por lo menos os puedo responder en base a mi experiencia claro está así que bueno si tenéis preguntitas y demás dejádmela en los comentarios y así pues cuando grabe el vídeo de preguntas y respuestas que me habíais pedido os puedo ir contestando ¿vale? así que nada que me voy a poner a quitar la mesa y a fragar los platitos y me pongo en marcha que ya mismo tengo yoga hoy creo que me voy a acostar hoy que sueño madre mía de vivir super pronto estoy cansadísima hoy y no he hecho nada pero estoy cansadísima mira que tiramiento perruno este es más recogido pero el peluche mira ahí es tirado como 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 esta petungui esta petungui uy 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 que malo tú que le has regañado a tu hermano porque se estaba moviendo mira que malo acá ha llegado un niño malo ahí metido el peluchino el peluchino bueno chicas pues ayer hice un cartelito para poner aquí en la puerta que se me ha despegado por cierto un poco y hice un cartelito de Halloween y mirad que chuli Halloween is coming mirad que guay bueno pues pues eso que lo puse ya anoche y ya se me había despegado lo he tenido que pegar así que esta noche lo reforzaré otra vez y ya me voy y me he desentado un poco veis me he quitado esas ojeras que tenía tan horribles y me voy para el yoga andando que al final yo pensaba que voy así como estaba más chuff iba a ir en coche y digo mira no porque si estás chuff y encima de todo haces cosas para estar más chuff pues no voy andando y seguro que me animo un poquito y luego a la vuelta si estoy más cansada pues nada ya me vengo más despacito así hago mi deporte diario y nada os dejo porque como siempre voy con la hora justita pues chicas son las seis y media de la tarde he salido ya del yoga y se nota un montonazo un montonazo un montonazo el cambio de hora madre mía mira que a mí me gusta este cambio de hora pero me siento un poco como triste porque es súper de noche ya para las seis y media de la tarde es como dios que hago estas horas en la calle yo tenía que estar en mi casa en pijama pero es que es muy pronto o sea las seis y media así que nada era sólo deciros eso bueno chicas y ya después de haber llegado del yoga de la duchita calentita y de haberme obligado me he subido un poquito al estudio para editar un par de vlogs que tengo grabados y nada es lo que toca la verdad es que me apetecería estar más pues no sé tumbada en el sofá pero oye no se puede estar todo el día tumbada así que nada ahora toca editar un ratito bueno chicas estoy haciendo la cena y y me apetecía mucho comer hummus así que lo he hecho la thermomix que voy a aprovechar también para dejaros la receta si queréis hacerla en thermomix y si no es muy fácil de adaptar a la batidora vaya básicamente porque en este caso la thermomix lo que hace es función de batir y mirad que buena pinta se ha quedado lo he metido en un tupper porque si sobra lo puedo tapar y se queda hermético mirad le he echado su pimentón y ahora le voy a echar un chorrito de aceite de oliva por encima y ahora me ha salido un antojo y es que quería comerme el hummus con pan de pita y quería hacerlo yo pero es que es un poquito tarde son ya las 9 y mientras me pongo a hacer la masa lo hago y todo se va a hacer tarde y es que yo ya lo he hecho alguna vez el pan de pita con la thermomix y no me ha salido bueno del todo me sale como muy duro hay algo que falla en la receta entonces por eso mismo tampoco me he atrevido hacerlo y el pobre FM Cantero ha salido corriendo a comprar a comprarme pan de pita al Mercadona porque son todavía las 9 menos cuarto y hasta las 9 y 9 y cuarto no cierran y como lo tenemos aquí al lado de casa pues el pobre mío ha ido y me lo me lo va a comprar me lo va a traer y vamos a comer hummus con pan de pita porque FM Cantero va a ir y tengo mejillones que ya los tenía cocidos y están en el congelador que a mí me encantan muchísimo con limón me encanta me encanta me encanta y entonces vamos a cenar eso esta noche y nada esa es la cena me parecía curioso hablaros de mi antojo porque la verdad es que no sé si os pasa a vosotras que me habéis comentado muchas que estáis más o menos de las mismas semanas que yo y es que hay momentos del día en que me apetece dulce pero no como para decir tengo un antojo de yo que sé de brownie ¿no? no a mí el dulce no se me apetece se me apetece sobre todo mirad que tontería se me antoja brócoli se me antoja zumos naturales se me antoja por ejemplo ahora me viene otra vez a la cabeza la zanahoria que no me comí el otro día pues ahora se me está antojando no sé cosas muy saludables se me antojan así que no sé en principio eso bien ¿no? pero no tengo ahí antojos como de a lo mejor antojo tengo alguna vez de chuche pica pica o sea la chuche pica pica me encanta los pulpitos me encantan y una vez sí que fui a Mercadona corriendo después de comer porque yo no podía aguantarme las ganas y mi cabeza solo estaban los pulpitos pica pica pulpitos pica pica quería todo el tiempo eso y tuve que salir corriendo a comprármelos pero por lo general no tengo así antojos muy malos son básicamente saludables así que bueno chicas y ahora ya sí que sí nos vamos a dormir que son ya las las 10 las 10 y media oh my god son las 10 y media y estamos ya metidos en la cama pero es que estamos un poco desconcertados con la hora la verdad así que bueno a lo mejor vemos un poco la tele o algo porque bueno es que en realidad estamos bien acostados porque en realidad la hora sería las 11 y media y es ahora si nos solemos acostar así que en realidad un poco bien si estamos nuestro reloj interno está bien y el reloj de pulsera también pero claro al cambiar la hora todo 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 se ha desmadrado bueno chicas que nada que os mando un beso y que mañana nos vemos un poco más y mejor y os comento que mañana tenemos revisión con el médico y a ver si por fin por fin me dejan grabar un poquito en la en la ecografía que nos hagan y podéis ver al pequeño o a la pequeña porque todavía no sabemos qué es lo que es así que a ver si tuviéramos suerte también y nos dicen qué es lo que es y nada más que os mando un beso gigante y que nos vemos mañana con un poco más y mejor muah muah que nos vemos que nos vemos Gracias.